Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos como siempre a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas. El ataque perpetrado a comienzos de esta semana por el considerado grupo terrorista de las FARC contra el oleoducto trasandino en el suroeste de Colombia dejó una mancha de unos 20 kilómetros de crudo que afectó la costa del Pacífico colombiano, según reportó la Armada Nacional del país. El derrame también afectó parte del río Caunapí a la bahía de Tumaco en el departamento de Nariño. Y como si fuera poco, guerrilleros del Frente 48 obligaron a transportadores a derramar unos 200 mil galones de crudo en una zona rural del departamento de Putumayo, situación que también deja graves daños ambientales en el sur de Colombia. Emergencia ambiental en Putumayo, Colombia. Junio 8 de 2015 El considerado grupo terrorista de las FARC obligó a algunos transportistas a derramar unos 200 mil galones de crudo en una zona rural del departamento del Putumayo. Los hechos ocurrieron cuando un grupo de guerrilleros interceptó 19 camiones cisterna y obligó a sus conductores a vaciar su contenido sobre la vía, situada en el corredor Puerto Vega-Tetelle, a pocos kilómetros de Puerto Asís. La población más que todo está pidiendo esa agua. Hay mucha escasez de agua. Todas las fuentes están contaminadas. Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó desplegar un dispositivo para enfrentar la contaminación causada por el derrame de crudo. He dado instrucción al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para desplegar dispositivo necesario que mitigue daño ambiental por derrame de crudo en Putumayo. En Bogotá, Colombia, saludamos a los protagonistas de la noticia. Gabriel Vallejo, ministro de Medio Ambiente de Colombia, país seriamente afectado esta semana por estos ataques terroristas de la guerrilla de las FARC en el sur de su territorio. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Jareth, gracias a usted y a todos los televidentes. Un gusto estar con ustedes en esta mañana. Ministro, ¿cuál es el impacto ambiental que deja el derrame de crudo que provocaron las FARC en esta zona rural de Puerto Asís, Putumayo? Tenemos dos hechos profundamente reprochables y lamentables. El primero, el pasado lunes a las 5.20 de la mañana, fueron derramadas un total de 19 tractomulas que iban llenas de crudo. No en su totalidad, pero estamos hablando de aproximadamente 131.000 galones de crudo derramado sobre la vía y esto obviamente alcanzó a afectar 5 humedales y un par de fuentes hídricas significativas para una parte de la población, es decir, un par de nacimientos que eran importantes. En ese sentido, tenemos una población de casi 75 familias en esta primera etapa que hoy no tienen agua, que tienen unas repercusiones bastante dolorosas desde el punto de vista social y unos costos de pasivos ambientales absolutamente incalculables. El tiempo que nosotros consideramos que nos vamos a demorar para recuperar esta zona pueden ser 13, 15 o 20 años, toda vez que el crudo que se derrama obviamente penetra el subsuelo y ahí puede haber obviamente fuentes hídricas que uno no percibe fácilmente en el día, están en el subsuelo. Así es que el daño ambiental desde el punto de vista de flora, de fauna, de especies y lo más doloroso y lo más importante desde el punto de vista social, de gente cuyo sustento depende de esa agua para actividades agrícolas, ganaderas y para su diario vivir, pues hoy no tienen ese recurso hídrico. Señor Ministro Vallejo, usted visitó también el área, ¿pudo determinar cuánto tiempo puede tardar la recuperación, por lo menos de la limpieza que se requiere inmediatamente en esta zona que fue afectada? Estamos haciendo cálculos desde el punto de vista de fuente hídrica, tenemos dos grandes retos. El primero, aquí se contaminó un nacimiento, un pequeño nacimiento, pero que generaba una gran cantidad de agua para la comunidad y ese nacimiento ha sido completamente contaminado y esto tiene una consecuencia adicional y es que cuando el crudo se derrama, específicamente en esta zona que es una zona plana, el crudo es absorbido por la tierra y esta es una zona en donde puede haber fuentes hídricas que se están desarrollando por debajo de la tierra. Así es que ese impacto no lo podemos aún cuantificar, pero las primeras estimaciones desde el punto de vista del pasivo ambiental, estamos hablando de 13, 15 años para volver a recuperar esta flora, fauna, las fuentes hídricas a lo que fueron antes de los atentados. Gabriel Vallejo, Ministro de Medio Ambiente de Colombia, ¿de qué manera las fuentes de agua potable podrían verse afectadas por esa acción criminal de la guerrilla de las FARC en Putumayo? ¿Y también en Tumaco, donde atentaron contra el oleoducto? Pues aquí tenemos un enorme reto, en este caso concreto es cómo mitigamos, minimizamos el impacto. En el caso de Puerto Asís, hoy lo tenemos moderadamente contenido. El objetivo era que estos pequeños, estas pequeñas quebradas no llegaran hacia el principal afluente, que es el río Putumayo. Eso hasta el momento se ha logrado y en el caso de Tumaco la situación es más compleja, pero la tenemos claramente controlada. En Putumayo hubo aproximadamente 82 mil galones que fueron derramados consecuencia de la voladura del oleoducto trasandino. Una voladura pequeña en términos del impacto, pero muy grande en términos de lo que se derramó. Esto estaba aproximadamente a 3 kilómetros de uno de los ríos más importantes que conlleva al río más significativo, que es el río Rosario. La primera fuente es un pequeño río, una quebrada que se llama la Quebrada del Aguacatala. El río Rosario, pues obviamente es un río del que gran parte de esta población tomaba el agua para sus actividades diarias, para sus actividades agrícolas y ganaderas. Aquí tenemos un nivel de contaminación de aproximadamente 69 kilómetros, pero gracias a la acción de Ecopetrol, al trabajo conjunto de la Gobernación, la Alcaldía, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente, logramos con ocho barreras protectoras impedir que ese crudo llegara hasta la bahía de Tumaco, cuyas consecuencias sí serían aún mayores de esta catástrofe ambiental que tenemos consecuencia de estos actos terroristas, toda vez que en esa bahía, no solamente desde el punto de vista ecosistémico ambiental, sino que hay 5 mil pescadores que diariamente salen a primera hora a hacer sus faenas para pescar y se hubieran visto perjudicados. Hoy tenemos el 70% de ese crudo que fue derramado contenido, lo estamos sacando diariamente y creemos que la situación la tenemos controlada. Controlada no quiere decir que el impacto ambiental no va a ser absolutamente grave para los próximos años. Una situación bien difícil para los ecosistemas, precisamente de esas áreas afectadas por estos atentados de la guerrilla de las FARC. Agradecemos al ministro Gabriel Vallejo, de Medio Ambiente. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Clímax. Muchas gracias a todos ustedes y que dan una feliz mañana. Especialistas de cambio climático aseguran que las altas temperaturas en los océanos podrían afectar la biodiversidad marina en las próximas décadas. La revista científica Nature destacó en una reciente publicación que el calentamiento moderado de la atmósfera terrestre, por culpa de las emisiones de gases de efecto invernadero, podría causar a finales del siglo XXI modificaciones importantes de la biodiversidad marina en algunas regiones oceánicas del planeta. Señalan los investigadores que las primeras modificaciones podrían incluir la extinción de especies autóctonas y la invasión de especies foráneas. El autor del informe, Gregory Vogrand, integrante del Laboratorio de Oceanología y Geosciencia de la Universidad de Lille, en Francia, estableció diversos patrones de la biodiversidad marina hasta finales del siglo XXI, en diferentes escenarios de emisiones de gases y de cifras previsibles de calentamiento global. Comparó cada uno de sus patrones de biodiversidad con los registrados entre los años 1960 y 2013, también en dos periodos diferentes de la historia de la Tierra con climas distintos de la actual. Los científicos prevén que un importante calentamiento global hasta el año 2100 tendría un efecto trascendental en los ecosistemas oceánicos y produciría cambios importantes en la biodiversidad marina. Entre un 50% y un 70% de los océanos enfrentaría modificaciones similares o superiores a las vividas en el último máximo glacial. El estudio también señala que si el calentamiento global fuera relativamente reducido y cayera en los próximos cinco años, los cambios biológicos serían menos significativos. Autoridades de protección ambiental recuperarán el hogar de miles de aves migratorias en granjas agrícolas de Puerto Rico. Nuevo hogar para aves Representantes de Protección Ambiental de Puerto Rico anunciaron que recaudarán fondos para restaurar los hábitats de centenares de aves migratorias en terrenos agrícolas del país. También será establecido un programa para respaldar proyectos entre organizaciones públicas y privadas con varias iniciativas a favor de la conservación de aves en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. El objetivo primordial será trabajar en la restauración de los humedales, la reforestación de terrenos agrícolas y el desarrollo de un programa de educación y participación ciudadana con el fin de fortalecer la conservación de la Reserva Natural Protegida, Humacao. Estas son algunas de las especies de aves cuyos hábitats serán restaurados. El playero guineilla menor, el pájaro bobo, el halcón peregrino, el playero patilargo, la paloma cabeciblanca y el playero colador, entre otras variadas especies multicolores. La zona de Santa Gueda es utilizada para el cultivo de caña de azúcar y palmas de coco, así como para el pastoreo de ganado. Sin embargo, desde la última década, este terreno vecino al bosque Terocarpus de la Reserva Natural de Humacao está en abandono, pero ahora podrá convertirse en el nuevo hogar de miles de aves migratorias. Un equipo internacional en el que participó el reconocido geólogo Luis Giver descubrió en Etiopía el fósil de un homínido que existió, junto con el Australopithecus afarensis, conocido como Lucy, hace más de tres millones de años. Este es ahora un nuevo eslabón en la evolución de la especie humana. Giver destacó la importancia del hallazgo que publicó la revista Nature y manifestó que el hallazgo reabrirá el debate sobre la evolución humana. Giver destacó la importancia del hallazgo que publicó la evolución humana.